Cántaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás Bueno y seguimos aquí en el Hotel Puerto Azul en Punta Arenas y como dicen la Perla del Pacífico, yo no sé si usted es tico, si no es tico pero quiero decirle que usted tiene que venir a este maravilloso lugar ¿Usted está viendo ese atardecer que yo tengo detrás mío? Pues bueno, de esa forma le damos la bienvenida a La Semilla de Jesús, su segmento Y bueno, hoy con este maravilloso atardecer de fondo en este yate espectacular yo quiero hablarle a usted sobre el perdón El tema de hoy es el perdón ¿Sabe una cosa? El perdón nos libera El perdón nos da la oportunidad de salir adelante cada día El perdón que es amarnos unos a otros Y de repente usted siempre me dice cuando me escribe a redes sociales Fanny, es que qué difícil que es perdonar Fanny, es que lo que me hicieron, es que si mi mamá, es que si mi hermano es que si me abusaron sexualmente, es que si mi esposo me abandonó Y mire, yo la entiendo, yo la entiendo Y también lo entiendo a usted, hombre Y síganos escribiendo ahí a nuestras redes sociales Pero quiero decirle algo Yo pude perdonar Y es que un día yo llegué a un punto en mi vida donde yo le dije Señor, ¿sabes una cosa? Yo ya no quiero vivir más así Yo quiero ser feliz Y yo encontré la felicidad por medio del perdón Y el perdón se resume en el amor de Dios Y en el amor que yo me pueda tener a mí mismo o a mí misma Para poder vivir Así que yo le motivo a que usted nos escriba Ahí en pantalla está apareciendo nuestro correo electrónico Está apareciendo el número de teléfono de la oficina Y nuestro WhatsApp Recuerde que nosotros tenemos una oficina para consejería Y ahí le vamos a estar esperando Venga, tómese un cafecito con nosotros Y hablemos Porque sabe una cosa Perdonar es sencillo La única persona que se limita a perdonar La única persona que está atada a su pasado es usted Así que le invitamos acá en su mañana con Fanny A que usted se libere y rompa con el pasado Yo me voy a quedar aquí con este maravilloso atardecer Dándole gracias a Dios por un día más Y muy agradecida con este hotel por abrirnos las puertas de su casa Nos vamos a una pausa comercial Y venimos con más Porque sabe algo Queremos contarles sobre los tours Que usted puede adquirir aquí desde Puerto Azul Ya volvemos Atrévete a ser feliz Atrévete ¡Gracias!